Marbella acoge Linda España 2018, el certamen de modelos femeninos más prestigioso y con mayor repercusión del panorama nacional. 18 modelos de toda España hostarán al título en la final que se llevará a cabo en uno de los escenarios más lujosos y elegante de la Costa del Sol, el Hotel Los Monteros, Gol y Spa Resort. La gala final tendrá lugar el sábado 1 de diciembre a las 20.30 horas en el Salón Real del Hotel Los Monteros, Gol y Spa Resort, 5 estrellas, incluye escena de gala, pasarela y elección de Linda España 2018. Buenos días, un año más, estamos aquí en el Hotel Los Monteros para celebrar el certamen Linda de España 2019. Quiero agradecer a todos los medios por vuestra asistencia y, bueno, estamos haciendo la presentación oficial, como he comentado antes. Quiero agradecer a Fernando, aquí a mi izquierda, por estar siempre colaborando en nuestro certamen de Linda de España, a Miguel Luna, a Jacqueline Campos, directora de prensa, a Abraham Benzaquén, de la clínica Benzaquén, y a Manuel Muñoz, perdón, a Manuel Muñoz, por apoyar siempre el certamen que llevamos juntos más de 25 años. Durante cuatro días, Marbella se convierte en un punto de encuentro de diferentes comunidades autónomas de toda España. Un encuentro que fomenta el turismo, la gastronomía y la cultura de la ciudad de Marbella. Linda España es un concurso de modelos que tiene como objetivo dar la oportunidad a todos los jóvenes para llegar a ser modelos profesionales. De manera profesional, en las pasarelas internacionales también. Ser modelo requiere preparación, esfuerzo, voluntad, tesón y cumplir con una serie de requisitos físicos y, además, de ser elegante. Confiar en sí misma y, sobre todo, como en cualquier profesión, ponerle mucho esfuerzo, voluntad, ilusión y corazón. Las candidatas se alojarán un año más aquí, en el Hotel Los Monteros, y atenderán los diferentes compromisos, visitas de ocio y cultura. Como la visita al Palacio de Congreso, durante los días 28, 29 y 30 se celebrará el certamen para finalizar con la gala el día 1 de diciembre, con una gran cena de gala. También quiero decir que, dentro del concurso, se harán diferentes desfiles, con ropa casual, de bigote rocet, con su nueva colección de faldas, Ivana Picayo, con la colección de novia, Emir Afar, con su colección de fiestas y bañadores de la firma Maricler. Como jurado tendremos, como presidente del jurado, a don Fernando Alfar, director general del Hotel Los Monteros y presidente del jurado. María Bravo, social fundadora de la Fundación Global GIF. Pastor Tomás Vilaseca, presidente de Laboratorios Capider. Macarena Prat, de Abogados Prat y González. El doctor Abraham Benzaquén, de Clínicas Benzaquén. Edmundo Arrocet, artista y diseñador. Don Miguel Luna, director del Palacio de Congreso y Exposiciones de Adolfo Suárez de Marbella. Ana Codina, modelo y linda de Málaga, 2016. Y, bueno, en la pasarela contaremos con las colecciones que ya os he comentado antes. Los títulos que vamos a elegir son los siguientes. Linda fotogenia, elegancia, simpatía, linda popular, votada por las redes sociales, piernas bonita, elegida por Maricler, segunda linda de honor, primera linda de honor y linda España, 2019. El equipo de peluquería está formado por Antonio Eloy y maquillaje por Artenés. Durante la gala disfrutaremos de actuaciones en directo. Lo organiza el evento Nueva Moda Producciones, patrocinado por el Hotel Los Monteros, Club Lacabán y con la colaboración de Laboratorios Capider, Clínicas Benzaquén, Masglo, Maricler, Linda Magazine, Tous Comunicación, PTV, Dávila y Asociados, Pras González, Únique Vais Roberto Silbosa, que se encargará de la decoración de la sala, Viajar en Minibus y La Pesquera. Quiero dar las gracias a todos los medios de comunicación y a la blogger, Influencer, Instagram y a los fotógrafos por vuestra asistencia, que siempre estáis en todos los eventos de Nueva Moda. Buenas tardes a todos. Lo primero, gracias. Gracias por estar aquí. Para nosotros es un honor recibir un año más este evento y apoyarlo. En primer lugar, lógicamente, quiero dar las gracias a María José Moreno por seguir apoyando que el evento se haga en el Hotel Los Monteros y Nueva Moda Producciones y todo su equipo. Nosotros siempre hemos considerado que este evento es una gran oportunidad para jóvenes de toda España para demostrar su talento en el mundo del modelaje, en el mundo de la moda, la publicidad, el cine y la televisión. Y para nosotros apoyar a jóvenes que quieren desarrollarse profesionalmente en una profesión tan bonita como es esta, pues es un verdadero placer y un verdadero honor. Línea España es un certamen ya con muchos años de historia. Cada vez más se posiciona como el certamen de modelos femeninos más prestigioso de nuestro país y uno de los más prestigiosos a nivel internacional. Y, por tanto, enmarcado en una ciudad como Marbella, pues es el marco ideal, el marco perfecto. Y para nosotros, para el Hotel Los Monteros, también es un honor añadido el poder apoyar que eventos como este se celebren en la Costa del Sol y se celebren en nuestra ciudad, en Marbella. Y, sobre todo, en estas fechas, que son fechas en las que es importante también que todos apoyemos en generar eventos y generar actividad. Por otro lado, tenemos que decir que Línea España es mucho más que un certamen de modelos. Como decía antes, se trata de un evento profesional, un evento donde se da oportunidad a jóvenes de demostrar sus cualidades profesionales. Con lo cual, para nosotros, esa gala final, ese acto final donde se culmina todos estos cuatro o cinco días donde las candidatas están con nosotros, en esa gala que va acompañada de una cena en la que invitamos a asistir a cualquier persona que quiera. Otros años, pues ha sido una cena, una gala muy simpática, muy agradable, donde todos los que han venido han disfrutado muchísimo, de algo singular, de algo diferente. Y con la gastronomía de nuestro chef, Sebastián Conejo, pues es una noche que realmente se aprovecha y se disfruta. Así que animo a cualquiera que le apetezca pasar esa noche de sábado disfrutando de algo tan especial, pues en lugar de solo verlo por la televisión, porque como saben, pues ven delante de visiones de toda España para retransmitirlo, pues tienen la oportunidad, si están en Marbella, de vivirlo en persona. Por mi parte, nada más, agradecer a todos los patrocinadores y agradecer a todas las personas que apoyan este evento, igualmente a toda la prensa que siempre ha estado ahí apoyando y haciéndose eco de este evento tan importante. Pues nada, muy buenos días. Aquí estamos otro año más en la presentación de Linda España 2018, con lo cual, con María José, que le estoy apoyando desde que comenzamos toda esta aventura, en Linda España, en Marbella Fashion Week y distintas aventuras más del mundo de la moda. En un hotel, en este caso, cinco estrellas, como es el Hotel Los Monteros, en una ciudad de cinco estrellas, como es Marbella, y en un desfile, en una erección de moda, como es Cinco Estrellas también, con lo mejor. Entonces, pues bueno, yo también darle las gracias, María José, desde…, yo estoy aquí en representación del Palacio Feria y Congreso, que tendremos el placer, del jueves de la próxima semana, de que nos van a visitar todas las modelos, al Palacio Feria y Congreso, hará una visita institucional al Palacio. También dar las gracias por nombrarme el jurado, quizás sea porque tengo buena vista, aunque use gafas para leer, pero creo que tengo buena vista y espero estar a la altura de este evento. Y, por supuesto, dar las gracias también al Hotel Los Monteros por acogernos este año nomás. Yo, como muchos sabéis, me he dedicado al mundo del espectáculo, de los eventos y tal, pues muchísimos años. Trabajé en conciertos con Michael Jackson, Tina Turner, Joe Cocker, todo tipo de artistas que venían a Marbella, de los mejores del mundo. Y desde que nos conocimos, María José, pues hicimos un tándem bastante importante en este mundo, de la moda en este caso. Y yo, pues cada vez que voy a un evento de moda, cada vez me gusta más. Y la verdad es que la organización es perfecta, tiene un gran equipo. Y darles las gracias por seguir acordándose de nuestra ciudad de Marbella y, por supuesto, al Hotel Los Monteros por darnos acogida a este importante evento para la ciudad, que de alguna manera es turismo también. Turismo y promoción de la ciudad. De modo que daros las gracias por estar aquí. Y nada más, ya lo dijo María José, dijo ya el resto de muchísimas cosas. Y yo dar la bienvenida a todas las concursantes y a todos los participantes. Y muchísimas gracias a todos. Le doy la palabra a Jaquelín, ya que nos tenemos que cambiar de sitio. Gracias. Bueno, yo un poco os voy a apuntar. Simplemente deciros que, por supuesto, estáis invitados a acudir a esa gala, como cada año, que será el sábado día uno. Sabéis que durante cuatro días todas las aspirantes al título de Linda España estarán en Marbella, van a participar en una serie de actos. Serán encuentros, además, con el jurado para determinar quién será la que después represente con ese título de Linda España al concurso internacional Model of the World. Lo que se persigue con ese título de Linda España es que, además de las cualidades físicas también tenga una preparación importante y que, además, se le encamine a esa mujer en el mundo de la moda, en el mundo del espectáculo, en el mundo de la pasarela, en el mundo del cine, de la televisión. Y un ejemplo claro de ello han sido mujeres y hombres que han salido del certamen de Linda España y de Guapo España. Tenemos a Carolina Cerezuela o tenemos a Sraff Beno, que en estos últimos meses o semanas está en un fenómeno televisivo, como es Gran Hermano, y anteriormente también ha sido una persona que dentro de las pasarelas ha tenido un nombre. Quiere decir que dentro de Nueva Moda Producciones, María José González, celebrándose este certamen de Linda España desde hace más de 25 años, ese es uno de los claros objetivos, el mundo de la moda y el mundo de la televisión o del cine, en cualquier caso también con otras personas que han salido con este galardón. Simplemente deciros eso, habrá también caras conocidas. Antes decía que Edmundo Arrocete estará presente en la noche con sus diseños, al igual que lo ha hecho en ocasiones anteriores. Creo que las modelos llevarán unas faldas con los diseños de Edmundo. Posiblemente venga acompañado también de María Teresa Campos, digo posiblemente porque sí que está previsto que llegue, pero esperaremos también a los días anteriores para confirmaros la presencia. tendremos cantantes a lo largo de la gala. Y bueno, si queréis después, si necesitéis alguna pregunta, antes de pasar la palabra a Manuel Muñoz y a Abraham Benzaquén, que intervendrán también para hablar un poco de lo que es también la presencia de la firma comercial en un certamen de estas características. Muchas gracias. Sí, dime Nacho, sí, 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 mejor, sí. Sí, son participantes de toda España, son 18, sí, son 18 participantes, mujeres que son entre edades comprendidas desde los 18 a los 24, 25 años, 25 años, sí. Todas tienen una preparación, son personas con estudios y, como digo, el jurado entre los que se encuentra Miguel Luna a lo largo de esos cuatro días que visitan diferentes lugares de la ciudad. Se les hace también una serie de entrevistas para conocer qué aspectos son los más importantes de ellas, a destacar, porque luego representa a la modelo del mundo, a la model of the world, a nivel internacional con el título de Linda España. El camino que han recorrido en gran medida es el mundo de la moda, aunque hay algunas que están en plenas carreras universitarias, que eso sí que es importante en relación a otros certámenes de belleza. También tengo que decir que Linda España es el que en estos momentos tiene una continuidad. Hace unos años, bastantes años, todos conocemos que había también otro certamen de belleza, que era el competidor de Linda España, y ahora en estos momentos el único que existe es Linda España. Linda que se va celebrando a lo largo del año en cada una de las ciudades de todas las comunidades, de ciudades, porque representan a… en fin, son no solamente a comunidades, son ciudades, provincias, provincias y ciudades, y porque claro son 18, no son tantas. Entonces, todas ellas representan a esa ciudad y en general se dedican al mundo de la moda, pero están en ese periodo de formación que es lo que destaca y lo que separa de otros certámenes de estas características. ¿Alguna pregunta más? Ya antes de… Nada más. Vale. Sí que es cierto que se lo preguntaba yo a Fernando Alfart. Es una gala, es abierta, o sea, puede asistir cualquier persona que esté interesado en disfrutar de una noche, que quiera ver un poco de moda, de música, de pasarela y un certamen de belleza. O sea, que puede adquirir, puede llamar al hotel y puede adquirir su entrada, que no es algo cerrado solamente para las participantes, para las familias, etcétera, sino que es una gala abierta, que eso sí que será el hotel, quien os dé los precios, etcétera, si estáis interesados en conocer. Muy bien, gracias. Ya os paso la palabra a Manuel Muñoz, ¿no?, de Capider. Muy buenas. Soy Manuel Muñoz, de Laboratorios Capider, y, bueno, quiero comentaros de que hace ya más de 25 años que nos une una estrecha relación con María José González, en la que, en aquel año que empezamos por primera vez a promocionar este certamen, en el que somos exclusivos desde entonces con la elección de la linda Cabellos Bonitos, porque, entre otras, Laboratorios Capider trata la belleza de la salud de la piel y del cabello. Y hacemos de que todas las asistentes sean obsequiadas con un lote de productos para que los días que están aquí sean…, los estén utilizando para que realmente realce más la belleza de sus cabellos, a ser posible, para poder después tener opción a elegir el mejor cabello para poder representarnos durante este año, este año hasta la próxima elección, como la linda Cabellos Bonitos. La verdad que es un certamen en el que lleva apostando la empresa desde entonces, porque nos ha demostrado que es un certamen limpio, un certamen con un gran prestigio y es un certamen que, año tras año, ha ido demostrando que ha sido una elección consensuada, una elección justa y que realmente han sido jurados personas con un entendimiento, con un saber y que, bueno, la verdad es que esto nos ha hecho hacer que de todos los años sigamos apostando por este tipo de certamen y esperemos que realmente, bueno, esto nos lleve a hacer muchísimos otros años más. Desde aquí apoyamos este certamen y le damos la enhorabuena por asistir a todas las candidatas venidas de cualquier punto del territorio español a que vengan a celebrar este certamen. Es un lujo el poder estar aquí y que ganadoras ya por el hecho de estar aquí son todas, solo y exclusivamente, bueno, hay que elegir a una que represente al certamen, pero como siempre será lo justo. Desde Laboratorios Capider damos las gracias a toda persona que realmente, pueda asistir a este certamen. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Manuel. Y gracias a María José y a la organización de Linda España por la invitación a mi persona para formar parte del jurado. Bueno, en estos dos o tres minutos, como médico que soy y que me dedico a la medicina estética, voy a dar un toque un poco más filosófico, si os parece, al tema y os contaré un poquito algunas características, algunas curiosidades de lo que es el concepto de belleza. Para nosotros, a lo largo de la experiencia de muchos años, hemos visto que la belleza física está asociada con muchos conceptos. Fundamentalmente está relacionado con la bondad. Ya Santo Tomás de Aquino hablaba mucho sobre la relación de lo bueno y lo bello. está relacionado con la salud. Alguien que es bello se relaciona con alguien que tiene una mayor capacidad genética, es decir, tiene unos buenos genes y una mayor capacidad de dar una buena descendencia. Y también está relacionado con tener ventajas sociales, laborales y reproductivas. Es decir, alguien que es guapo, pues suele tener más amigos, suele tener un mejor trabajo y suele poder encontrar pareja más fácilmente. Entonces, la belleza no es algo solo con connotaciones físicas, sino que tiene connotaciones después en la calidad de vida del día a día. Muchas veces hablamos de que la belleza interior es importante. Estoy totalmente de acuerdo con ello. De hecho, por eso también incluso en el certamen, como es el de Linda, pues también hay un proceso de entrevistas porque no solo se debe considerar la belleza exterior. Pero estamos en un mundo que es el que es y en el que la belleza exterior también se premia. Y hay que tener en cuenta, además, que es importante tener en cuenta que son distintas razas las que conviven en nuestro mundo y que cada una tiene unos rasgos que nos pueden ser muy exóticos y que se pueden premiar cuando estamos hablando desde el punto de vista occidental. Lo único más que quiero decir es que la belleza también es algo que puede ayudarnos a sentirnos mejor con nosotros mismos, no solo con el que tenemos delante. Y es lo que premiamos también en este tipo de eventos. Y por lo cual también pienso que es importante un certamen de belleza porque ayuda a cada persona a sentirse mejor consigo mismo. De hecho, nuestra experiencia dice que muchos pacientes cuando vienen a un centro de estética lo que se desarrolla y se evoluciona en esa persona es un mejor estado de ánimo y eso creo que reafirma mi total convicción de que la imagen tiene un gran poder terapéutico. Muchas gracias.